¡Es hora del duelo! Los drinks genéricos son muy buenos, son muy útiles, es una de las cartas que bajó mucho de precio esta carta, realmente todas las cartas estuvieron bajando de precio, muchísimo bajaron de precio, lo Danger también bajó de precio, realmente lo Danger está, lo secreto está alrededor de los 800 pesos, y lo Ultra en unos 200 pesos más o menos, son precios muy buenos, bien y que tal les ha ido con la nueva expansión, para los que no han podido armar su Deck Danger tenemos una receta para que les pueda ayudar a formar su Deck Danger, La receta es sencilla, es combinada con Dark Wall, aunque tenemos varias combinaciones de Deck Danger, no nomás puede ser combinada con Dark Wall, también puede ser combinada con los... con los... con los... con los... con los... estos... chadol, también puede ser combinada con Avis, con... puede ser bien combinada, entonces, este... vamos a ver la receta más rápida, la que es más... más estable, más... más violenta, porque es más... más agresiva, a la hora de pegar, entonces, veamos la receta... peligro, Danger... Danger, bien, para empezar llevamos... tres pies grandes... tres pies grandes que nos van a ayudar, este... mucho a estar añadiendo cartas, estar convocando, descartando, convocando, activar efecto... todos los... recuerden que todos los... recuerden que todos los Danger activa efecto en mano... ah... activa efecto en mano, descartan una y... hacen su... convocación... bien, llevamos tres Danger, tres pie grandes... ah... tres... este... Nessie... tres de ellos, tres Nessie, también llevamos este... tres Dark World, ah... tres de los Dark World, de lo que... es este... Granfa... de lo que es esta Snoop... tres Snoop... ah... tres... Snow... Haunter... Snow Hunter, también llevamos tres... tres Dark World Berlings... tres de ellas... y... 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 tres Salure... es... muchos juegan dos... pot... potes aire, pero... yo creo que es mejor, este... tres Salure... porque... ah... es más rápido... y es más fácil descartar una que te... a... a remover una... a que te remuevan diez de las que puedes utilizar... también utilizamos, este... tres... Dragget... la Dragget es una muy, muy buena... porque puedes, este... a... quitarle la... la... la Ham Trap al oponente... o obligarlo a que lo use con esa carta... cuando... pues... tú vas a estar activando muchas... cartas... muchos efectos en tu turno... este... va a ser, este... una buena opción... ya la... las trampas son muy opcionales... pero yo creo que... las... las tres, este... Danger... las tres trampas Danger estas... van a ser buenas... y... sobre todo las Ham Trap... vamos a utilizar Ham Trap... lo que son las... si podemos tener las... las H... son muy buenas... las H... los Droll... este... hay que hacer todo lo posible... por conseguir tres Drolles... porque... los Drolles van a... van a darte... este... todo un turno de ventaja... ah... le van a quitar todo el turno al oponente... este... un Droll bien jugado... este... hace que el oponente... prefiera no seguir jugando... su... turno... o que realmente no pueda... seguir jugando su turno... bien... entonces... este... hay que hacer lo posible... por conseguir tres Drolles... las Ashes... pueden ser opcionales... ya que... podemos utilizar... Bailers... este... aunque son... muy recomendable... las Ashes... pero... las... las Bailers... también son buenas... también podemos utilizar los... el River y lo... y estos chavos... estos... estas cartas... las podemos utilizar... a tres... son muy buenas... también... bien... hay que tener un balance entre... entre seis... y nueve... Hub Traps... esos son muy buenos... para... por si no empezamos primero... o por si una mala mano... este... se nos presenta... bien... este... el juego de este... Danger Turbo... Turbo Danger... es muy violento... utilizamos... este... Boss Monster... como lo son... los... los monstruos de nivel... de rango 8... que... que... vemos aquí... estos monstruos... de rango 8... nos dan la opción... de mantener el control... del juego... también nos pueden dar... el control del juego... o... dar la vuelta del juego... la... los Lynx... eh... de rango 4... eh... y rango 2... lo que son... el Sonic March... pueden... podemos utilizar... lo que son... las mismas de rango... 2... eh... que es... es el Phoenix... el Cerberus... de rango 3... que es el Unicornio... el rango 4... grifo... no lo recomiendo mucho... ya que no es... un deck de combos... lo que pasa... que estas... tres cartas anteriores... el Phoenix... el Cerberus... y el grifo... nos quitan... cartas de encima... y el grifo... no tanto... no necesitamos tanto el grifo... pero si necesitamos... los... borre... 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 borreward dragon... borresward dragon... y... este... links en... en 4... que nos ayuden... a darle la vuelta... al juego... rango en 8... que nos... que son muy buenos... los rango en 8... los que niegan magia... efecto de monstruo... los que destruyen monstruos... son muy buenos... todos ellos... para darle control... al juego... o para darle vuelta... al juego... cuando el oponente... nos tiene... este... ya... contra las cuerdas... los monstruos... este... peligro... y los monstruos... dark wall... mantienen un buen... este... porcentaje de ataque... creo que... tienen muy alto... su ataque... vemos que tienen... este... dark wall de 3000... y los... estos... peligros de 2600... 2800... con lo que está siendo... muy bueno... todo esto... entonces... vamos a estar viendo... todo... todo... ya después de estarlo jugando... testeando... vamos a estar viendo que... nuestros monstruos... a veces no necesitan tanto... los boss moce... porque mantienen un buen... nivel de ataque... y podemos hacer el OTK... desde el primer turno... o... inclusive... este... cuando empezamos segundo... podemos... prácticamente... este... bloquearlo... este... este... a... este deck... se juega primero... no... hay que salir primero... no siempre se juega segundo... eh... nos conviene jugar primero... por la versatilidad... que tiene el deck... entonces... es muy bueno... empezarlo... primero... bien... esta es toda la plantilla... completa de lo que es... este... dark wall... peligro... el danger... espero les haya gustado... la... el... el... como funciona... o... las magias... son muy importantes... lo que son las... dark wall... dwellings... las... alure... las dangers... esto... son este... nueve cartas... que nos van a estar haciendo... hacer robar... hacer robar... hacer robar... recuerden jugar... reggae... jugar dark wall... para... para... por si algo pasa... este... por si... por si tenemos de repente algo que nos... se nos atore... pero... a veces no los necesitamos... porque ellos mismos destruyen... los monstruos... sus mismos efectos destruyen... destruyen... este... magias... trampas... y efectos de monstruos... este... y monstruos en el campo... entonces... es... es... es cuestión de estarlo... revisando... checando... también recomiendo mucho... lo que es el campo... de... de... de dark wall... el campo de dark wall... que también nos hace robar... y... y... uno... un campo de los de... Denguer es suficiente... pero... tres de los campos de dark wall... también este... terraforming... para poder hacer todos los combos de... de dark wall... ah... bien... espero les haya gustado... el video... ah... like a la... página... este... mantener las notificaciones... pero... y... me sigan... este... en el próximo video... hasta la próxima...